Esto es Algo Justo. Todo lo que no tengo es a mis sueños sin color. Despiertas lejos bajo el nuevo cielo que borrará el aire de tu interior. Provoca a tu calma, metiste deseos y sus hechos de albanzador. Algo cruzó, algo cruzó. Algo cruzó y mejor. Me descarro de alma en tu espíritu y siga la suerte de perderlo. No tengo chato, ni llego en grido. Todo siempre que soy yo. No creo en nada, ni en nadie, no creo en mí. Ya poco obliczó el silencio que espero al sentir. Algo cruzó. Algo cruzó. Algo cruzó. Algo cruzó y mejor. Algo cruzó. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!